mis amigos como están les saluda su amigo marco gonzález de la vida del rancho ahí no más amigos quiero mostrarles una receta ustedes del menudo menudo blanco menudo de pueblo menudo de rancho menudo de la vecina del menudo sabroso fíjense bien ustedes a lo mejor ustedes en la unión americana dicen bueno aquí nadie vende un buen menudo así como en mi tierra con el oreganito la cebollita el chilito verde pero menudo blanco a lo mejor se están acostumbrados al menudo rojo menudo verde menudo azul menudo amarillo que quien sabe cómo salga de tanta revolta guerra pero bueno los invito que vean esta receta caballeros amigos especialmente ustedes que a lo mejor no saben cocinar pues aquí van a saber cómo se hace este menudito no se lo pierdan las señoras pues ni para qué me meto con ellas de que se la saben se la saben pero si no se la saben pues vean ustedes ahí les va que hay nomás pa que vayan y digan chiquitita le pese a quien le pese a ver mis amigos pues manos a la obra aquí vamos a necesitar vamos a necesitar cebolla hierbabuena la hierbabuena mis amigos no es menudo si no lleva hierbabuena y para la cantidad que yo voy a hacer va a ocupar de este manojito que ya tenemos aquí que ya les presenté y vamos a necesitar una buena dentadura de ajos para que le den el sabor y pues nada ahora vamos a aplicar el menudo el menudo blanco normalmente viene muy limpio bueno el de es decir el menudo blanco que vamos a preparar pero el menudo americano es el que tiene muy limpio listo prácticamente para la primer cocida que quede y así me matan a balazón aunque les pese soy el dueño de tu amor si en su casa usted compró el menudo por ahí en la carnicería y todavía viene buñiga en él bueno entonces denle unas buenas enjuagadas y posiblemente coserlo dos veces esto también para que quede blando y para que sepa lo menos posible acacayaca de bacaca así que pues nada vamos a preparar vamos a hacerlo y vamos a echarlo en esta ocasión el menudo que yo compré no traía nada de esto pero aquí le vamos a poner patita para que quede más sabroso y para que quede más gordito el caldo esto le ayuda a que la grasita pues salga más grasita y esté más sabroso chula pues nada vamos a echarle y esperar y hay nomás pa que vayan y digan chiquitita le pese a quien le pese pues ya es cuestión de esperar solamente que pasen unas dos horas más o menos ay dios dos horas bueno así es la cosa este menudo no creo que tarde tanto porque está delgadito está bien lavado está está bueno va a quedar bueno una hora y media con fuego constante y queda buenazo buenazo este menudo es para mañana temprano dicen que sabe mejor cuando se hace en la noche y se disfruta el siguiente día o sea se vuelve a calentar porque el gordito se hace más sabroso pues vamos a ver como vimos el ajo la hierbabuena la cebolla le van a dar un sabor exquisito ahorita le ponemos la sal un ratito más nada me importa la vida si me matan a balazo aunque les pese soy el dueño de tu amor valor me sobra para luchar por tus amores valor me sobra mis amigos este arroz ya se coció falta muy poquito y ya mero va a estar lo que ocupa es algo de sal no se la puse de inmediato porque primero tiene que aflojar la carne primero lo primero y después que afloje bueno aquí el asunto es que hay que poner la salecita ahorita que ya que ha aflojado pues hay que entrarle a la sal a ver vamos a ponerle esta medida este como esta la cosa aquí se la ponemos que cuanto le pongo de sal exactamente no pues es que es en proporción a lo que hagan tampoco es así como de este hay una medida exacta no es que ustedes mediten mire yo aquí la tengo de agua de las orejas para abajo la tengo este de llena sonó al burro de las orejas para abajo esta llena casi osea entonces en esa proporción de agua así yo me imagino una porción de sal pues de acuerdo verdad mas vale que le falte para que cada quien le ponga al asunto ahí pero bueno ya va a quedar sabrosisimo este menudo a ver vamos a ver vamos a ver ay dios mio miren hay mamalos de a caballo a ver vamos a probarlo vamos a probarlo si no me voy a quemar el hocico a ver se va a caballo de hermes se va a caballo de hermes está rico y lo que le falta todavía lo que le falta cualquier cosita ya no mas para que agar la sal y se acabo y esperen la continuación porque lo vamos a servir bien a gusto vamos a comer aquí sabrosisimo y nos vamos a echar con una tortillita y luego a sopear no hombre para que les cuento ay nos vemos en un ratito osea mañana pero en un ratito para ustedes aunque les pesen soy el dueño de tu amor mis amigos pues ya esta listo el pozolito lo pusimos a recalentar ahorita que es de mañana se acuerdan que les dije que el valle de mexicali que es donde ando tiene unos climas muy locos muy horribles todo el tiempo pues miren ahorita por ejemplo amaneció fresquecito un frillito sabroso pero con mucho aire y nunca disfrutas un buen frio de aquí porque siempre esta así reseco este aire no puedes la verdad no no disfrutas honestamente no disfrutas y en fin nos tocó una mañana con viento lo que vamos a hacer es que lo vamos a recalentar ya esta recalentado ahorita y ya lo pasamos a la mesa para comerlo perfectamente y pues gracias por ver el video y ahí les muestro las escenas finales donde nos echemos el menudazo a gusto rico con cebollita con orégano muchas gracias por ver el video suscríbanse y ya estamos probando el menudito como quedó sabrosísimo un mamá quedó buenísimo mejor buenísimo es buenísimo buenísimo es maligno buenísimo 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 Es lo más que chulada. Quedó sabrosísimo. ¿Cómo quedó? Buenísimo. Yo no puedo ni hablar. Quedó delicioso. ¿Me nariciste bien? Chaca. ¿Dónde estamos? En el centro de Tamazula. ¿En el mercado? ¿En el mercado de Tamazula? En el mercado municipal. Acá, ahí ahorita. Es lo que va. Es lo que lo aprendió y que lo probó porque yo no conocí otro menudo que no fuera un menudo blanco. Bueno, bueno, sí. ¿Pero echó más juguita? No, 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 no. A ver, corazón. Mira, papá. No, no, no. No, no, no. ¡Qué hombre! La patita quedó bien cocidita. ¿Verdad? No quería repetir. En caso que quieran repetir ahí tengo unos Alcacet cerepas si quieren. No, no, no. No, no. No, no. Porque menudo ya se acabó. ¡Echale, échale, cansado! ¡Vamos para el rancho señores! ¡Gracias!